¿Qué pasa si se enamoran de horario desde el lunes? Somachis 100 días para enamorarse cambian de horario desde el lunes. Telef modificará su prime time a partir de mañana debido a la llegada de La Voz, el reality de música conducido por Marley. El programa tendrá por jurados a Tim y esto es él, Soledad Pastoruti, Axel y Ricardo Montanera irá a las 21.15. Por ese motivo, 100 días para enamorarse atrasará su inicio hasta las 22.15 y todo por mi hija las 23.30. El 13 también hará modificaciones de sus horarios para ajustarse a la competencia. Desde el lunes, mi hermano es un clon se acortará y saldrá de 21.30 a 22.15 hs. A partir de esa hora, tomará la aposta Somach para competir directamente con la tira de underground. Se supone que los cambios en el Canal 13 son para mejorar los puntos de rating, sin embargo, desde el comienzo del programa de Marcelo Tinelli no para de perder la batalla contra la tira protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dubla A, Luciano Castro y Juan Minugin. Por lo que cabe preguntarse, ¿sirven las modificaciones o seguirá debajo de la programación del canal de las pelotitas? Contanos qué pensas y qué programa miras.